Hola, buenas tardes. ¿Se oye bien? Sí, bien. Bueno, estamos en un sitio precioso, en un escenario estupendo. Y antes de que Pedro Villanueva presente su libro de Yo soy Francisca, pues me vais a permitir que me presente yo. Yo soy Josefina Velasco, rozado, archivera bibliotecaria de la Junta General del Principado de Asturias. Y estoy aquí por amistad y porque valoro en Pedro su constante empeño en recrear historias importantes con relatos imaginados pero muy reales porque están basados en la verdadera historia de lo que cuentan. Trenzar, como él trenza realidad y ficción, mezclar documentos verdaderos con aventuras que lo parecen y tal vez lo fueron, es una muestra de habilidad y maestría solo posible porque detrás de ello hay mucho trabajo e investigación. Hace un par de años, es una confesión, cuando Pedro José me pidió una presentación para otro libro, dije, y ahora lo reitero, que tiene una curiosidad envidiable por aprender y contar lo que aprende, que es un gran comunicador, que nada de lo que escribe es tan ingenuo como parece, y que ve con frecuencia algo que hoy muy pocos alcanzan a ver, el lado bueno de la vida, y eso es muy importante. Es politólogo, se define a sí mismo como investigador desde niño, ha escrito relatos juveniles, publica en prensa, colabora en radio, es miembro del Foro Jovellanos y del Colectivo de Divulgadores de la Historia. Y su activismo en defensa de la recuperación y difusión de historias verdaderas, como te decía, le ha llevado ahora a recorrer 267 años de una historia que tiene por protagonistas a los pobres, huérfanos y desamparados de aquella Asturias tan lejana y que nos legó este escenario que hoy alberga cultura y alegría y que fue creado para mitigar el dolor, aunque no siempre se consiguiera y retuviera entre sus paredes mucho de aquel dolor. Desde 1752, en el que empezó la fábrica de este real hospicio, hasta hoy han pasado muchas cosas y ha tenido este solar muchos habitantes diferentes. De todo ello nos va a hablar, pero antes, un apunte muy bien. La lucha contra la mendicidad, la enfermedad, el abandono infantil, no siempre tuvo un consenso social. La limosna, que era el paliativo católico y congeniaba mal con la mentalidad protestante desde el siglo XVI, fue vista a veces como alimento de vagos. Así lo hacen costar muchos de los viajeros por estas tierras de nuestras Asturias y España moderna, en la que vinieron a ver y a buscar lo exótico. El intento de evitar el abundeo, el contagio de enfermedades, de propiciar el cuidado y protección de las personas desamparadas y, sobre todo, de los niños y huérfanos, venía desde Antiguo. Fue importante, por ejemplo, una real cédula de Carlos V para que los españoles, mestizos e indios, vagabundos, fueran recluidos o metidos en pueblos y los huérfanos y desamparados tengan los lugares donde se críen. Eso se dictó en las leyes de Indias de 1569, para que después solo veamos lo malo de la historia. También tenía algunas cosas buenas. Esos principios fueron seguidos por Felipe II, que reunió o hizo que se reunieran hospitales donde se concentraban o, por lo menos, se atendían lo mínimo que se podía a pobres, mendigos y desvalidos. Hubo un movimiento en favor de la creación y mantenimiento de inclusas y cofradías para la recogida y asistencia de niños abandonados por distintos motivos. Algunos dicen que la moral de la contrarreforma ahondó el problema por eso de que había que conservar la honra. Otros sostienen que el hecho de que los reyes y muchos nobles reconocieran a sus ilegítimos, pues hizo algo en favor de nuevos establecimientos. La situación era así en España y en Europa. Hay autores que sostienen que la Ilustración removió conciencias y que el gran siglo de los expósitos fue el siglo XVIII. Londres, Estocolmo, Compenare, Viena, Moscú o Praga abrieron hospicios. Se dice que en Europa se abandonaban 100.000 niños o más al año. El trabajo de Pedro José nos permite conocer este problema en nuestras turias de un siglo XVIII ilustrado donde brillaría la sabiduría de Feijó, la cultura encomiable de jovellanos o el genio político y la influencia de campo humanes o en su medida, y aquí viene lo bueno, el empeño del regente Isidoro Gil de Haad por ayudar a los necesitados, integrarlos en la sociedad y hacerlos útiles. Hasta en la muy universal Wikipedia se habla de esta obra como la obra emblemática de Gil de Haad. Aquella obra, aquel hospicio, cerró sus puertas en 1965 y aún quedan quienes tienen sus primeros recuerdos entre estos muros o los recuerdos de sus seres queridos. Sabemos de algunos que en medio de la tristeza de la posguerra aprendieron un oficio. Conozco yo a los descendientes de un gran impresor que hizo escuela, Ofer. Pedro nos contará mucho más y mejor de este lugar. El que él, que todo lo revolvió y lo reordenó, sabe de ordenanzas, de los tiempos y de la vida de estas paredes muchísimo, incluyendo las historias ficticias que remedan otras muy reales como las de Damián o Francisca. Y él nos lo cuenta. Gracias. 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 Gracias.